Desde ahora, tú y yo vamos a ser Robin Hood Yogi y su alegre pandilla. Amárrala fuerte, Bubú. Y fíjate bien, mientras los turistas se van de paseo, yo voy a arponear esa linda canasta que veo. ¿Qué piensas de esto, Bubú? Lo podrías hacer tú. Ahora vamos a ver lo que trae adentro para comer. Esta vez no fallé, todo salió muy bien. El Oso Yogi, este mes por Boomerang de Cartoon Network. Ya estamos de vuelta con Don Gato por Boomerang de Cartoon Network.